bienvenidos a un mami en la cocina hoy vamos a hacer una receta muy sencilla que se hace de forma muy rápida y está deliciosa espero que os guste los ingredientes que vamos a necesitar son y lo primero que vamos a hacer va a ser cortar el pan a rebanadas esta barra es del día anterior para que la miga de pan esté más asentada vale vamos a cortarlas en rodajas voy a desechar la punta y vamos a cortar rodajas mira sobre un dedo ya las tenemos cortadas vamos a reservarlas para más tarde voy a picar el jamón cocido podéis elegir pechuga mortadera incluso si queréis cambiarlo el jamón cocido lo queréis cambiar por atún carne picada eso os dejo a vuestra elección vamos a cortarlo en tiras vamos a reservarlo para más tarde el tomate rodajas a mí me gusta cortar las rodajas a la mitad vamos a reservarlo también para más tarde vamos a cascar tres huevos le vamos a poner un poco de pimienta y de sal vamos a batirlos vamos a poner una sartén al fuego le vamos a añadir un poquito de aceite como si fuéramos a hacer una tortilla ahora vamos a coger y vamos a mojar vamos a mojar las rebanadas que teníamos de pan dentro del huevo batido y vamos a colocarlas en nuestra sartén cuando empiecen a cocinarse las rebanadas de pan le vamos a añadir el huevo que nos quedaba vamos a cocinarlo a fuego bajo hasta que se cuaje cuando esté cuajado le damos la vuelta podéis hacerlo con la pareta o con un plato hacerlo como más cómodo sentáis vosotros ahora vamos a ponerle el jamón cocido tomate unas hojas de albahaca fresca y por último vamos a añadirle queso rallado ahora a fuego suave vamos a dejar que la parte de abajo se cocine y al mismo tiempo el queso se derrita tapándolo con una tapadera lo he tenido a fuego muy suave tapado hasta que el queso se ha fundido a que parece una pizza vamos a cortar una porción y la capeta está riquísimo espero que os guste cuídense mucho nos vemos en la próxima si te ha gustado dale al like y suscríbete para no perderte ninguna receta y suscríbete y suscríbete